I don't know what it is about Yeah, 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 yeah Me llama, me pide Te me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti, bebé Me llama, me pide Te me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti, bebé Busco money y una buena bitch Que lo role, que lo haga por mí Busco money, quiero hacerme rich Que lo role, que lo haga por mí Mami es una abusadora Me quita la ropa, francesa el aroma Taking pill, chingando a cualquier hora Me llama su jebo, no le gata en dola Gata en dola Gata en dola Quiere Gucci, flow, parís Ropa, cara, pate, feel it Mi nena mala Solo jode con los dramas Solo jode con los dramas Me llama, me pide Te me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti, bebé Me llama, me pide Te me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti, bebé De mi abusa ya sabes que es lo que es De Caruso ya la movita en play Si me cruzas en el cuarto de hosteles Ya de Medusa yo de Calvin Klein No me hago cargo de lo que te dijeron Que hice después de las tres Lo que pasó yo me olvidé Si te comí yo no lo sé Dos anas tres per dos ser Fag you pay me, demos on my chain Si la tengo arriba me sacó el estrés Fag you pay me, demos on my chain Si la tengo arriba me sacó el estrés Fag you pay me, demos on my chain Si la tengo arriba me sacó el estrés Hay amigos nuevos, ahora que va bien Seguimos contando mientras roll lo crank Sabe que quiere y lo sale a buscar Provo con otro y ninguno es igual Llámale corto no hay tiempo pa' más Si está con otro yo con diez atrás Sabe que quiere y lo sale a buscar Provo con otro y ninguno es igual Llámale corto no hay tiempo pa' más Y ya está con otro yo con diez atrás Me llama, me pide Le me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti bebé Me llama, me pide Le me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti bebé Parece una hash abusa Cómo se viste, cómo me lo usa Parece una princesa rusa Me gusta como de mi abusa Chinga con él y me escribe a mí No necesita más nada y sí Busco billetes, lo hago for real Rico o muerto, shit down me shit Me tome tres pilas, unos gramos De weed de lanado, otra se me pegó Juraba quererte, pero como fuiste conmigo No tenía otra opción Ella conmigo se abusa Lo mismo hasta diría, lo hace mejor No quiero olvidarte, pero si te alejas me haces un favor Mami es una abusadora Me quita la ropa, francesa el aroma Taking pill chingando cualquier hora Me llama su jevo, no le gata en dola Gata en dola Gata en dola Me llama, me pide Le me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti, bebé Me llama, me pide Le me abusa Me tome tres per coser Mi cabeza una ruleta rusa Pensando en ti, bebé Me llama, me llabara Mami es una ruleta rusa Mi cabeza una ruleta rusa Mi cabeza una ruleta rusa Pequeox Porque eso Me mantiene